Hola amigos, una vez más nos encontramos aquí en Basillo de Juanes por lo tanto pequeños, bueno nos encontramos, dirección Basillo de Juanes aquí dirección hacia la izquierda, aquí ya nos vemos ya unas grandes pinadas en las cuales ya el bosque ya empieza a profundizarse y hay mucho tiempo a tener carácter ya de serranía de cuenca ya vamos cogiendo lo que es los entornos internos más oscuros y más profundos en los cuales podemos entender que tenemos dentro del ámbito natural algo importante como Basillo de Juanes vamos a visitar esa localidad en la cual podremos contribuir a lo que es a una nueva imagen y hay mucho tiempo, un nuevo desafío y una nueva aventura por lo tanto pequeños, nos disponemos a ello vamos a grabar unas pequeñas imágenes en bicicleta para que no se haga más fuerte la comunicación y vámonos aquí vemos una bonita cruz en la cual se ve reflejada ahí vemos la bonita cruz reflejada ahí ahí está, tanto pequeños, nos disponemos a seguir la marcha mirar las profundidades de los internos bosques en los cuales también se contribuye a lo que es la naturaleza y el bosque salvaje por lo tanto pequeños, aquí vamos de lujo una vez más, dentro de lo que es el ámbito rural vamos para adelante, igual por aquí se puede observar naturaleza, estado, bueno por aquí ya ha llegado lo que es la mano del hombre vamos para adelante bueno pequeños, una vez más vamos a la comunicación vamos vamos nos vemos nos vemos a lo que es el carrito pero no lo vamos a ver nos vemos en elестноso nos vemos nos vemos en el próximo el próximo nos vemos nos vemos En tono natural, aquí guardan lo que es la humedad, el agua y la densidad. Hay profundos bosques en los cuales nos vamos a introducir estos bonitos chopos. Olmos, mejor dicho. Vamos para arriba. Vamos para arriba, esperando la naturaleza. Bueno pequeños, vamos a cortar comunicación. A lo cual ha sido un placer poder contemplar imágenes como estas. Se respira de lujo un ambiente natural bastante importante. Lenso, en el cual ya se puede practicar bastante la mountain bike. Y respirar el hábitat natural, que es muy importante. Hábitat natural. Vamos para adelante pequeños. Cortamos, comunicación. Cortamos.